La luz se compone de diferentes longitudes de onda. Algunas de ellas pueden ser nocivas para los ojos, como la luz ultravioleta conocida como rayos UV o la luz azul-violeta. Entre la banda de luz azul hay dos tipos de luz azul. La luz azul turquesa esencial para nuestro bienestar. La nociva luz azul-violeta, cercana a los rayos UV en el espectro visible. ESILOR y el Instituto de la Visión de París han identificado la luz azul-violeta como la más nociva para la retina exterior, pudiendo inducir potencialmente a una gradual degeneración de las células de la retina. Pero una lente clara puede ayudar a proteger los ojos frente a esta luz nociva. ESILOR desarrolló lentes con tecnología Smart Blue Filter con un sistema único de filtración embebida que protege los ojos de la luz nociva. La innovación de Smart Blue Filter trabaja con el principio de absorción de la luz gracias a los absorbentes embebidos en la lente. Con Smart Blue Filter, los rayos UVA y UVB son eficientemente absorbidos por la lente. Smart Blue Filter contiene moléculas específicas que absorben la luz y que inteligentemente apuntan y parcialmente filtran las más nocivas longitudes de onda de luz azul-violeta, mientras dejan pasar la luz azul-turquesa esencial y beneficiosa para nuestra salud. La luz azul-violeta que es absorbida se disipa como energía a nivel molecular. Con la innovación en lentes con Smart Blue Filter, el filtro contra luz azul-violeta es optimizado para ayudar a proteger los ojos contra la degeneración de las células de la retina. El efecto físico de absorber la luz azul normalmente resultaría en una lente con un tinte amarillo. A mayor nivel de filtrado de luz azul, más amarilla es la lente. Los colores complementarios son colores que son opuestos entre sí en el círculo cromático, de acuerdo a las leyes de la física. Un objeto que absorbe luz azul lucirá como su color complementario, el amarillo. Smart Blue Filter resuelve esta problemática. La mezcla de moléculas de Smart Blue Filter contiene específicos absorvedores de colores complementarios que neutralizan el tinte residual amarillo, permitiendo una lente estéticamente clara que no afecta la percepción del color. Smart Blue Filter, la primera protección embebida contra la luz nociva en una lente estéticamente clara.